¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Siento en mi cuerpo, música y pasión. Pero tengo en mi mente, pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Esta risa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila. Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, va. Bailando, 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 bailando. Bailando, bailando, bailando.